Que el debate se pueda llevar adelante en la ciudad de Corrientes para mí es una alegría porque permite poder demostrar una política de nuestra presidenta totalmente federal donde busca en un momento histórico que se vive la Argentina una reforma del código en función a las necesidades que hoy se vive en el mundo actual la demanda y la necesidad que se tiene en la Argentina y esto demuestra una decisión clara de una presidenta que realmente quiere una Argentina cada vez más justa, más inclusiva, que permita a todos los sectores de igual manera ser parte de las transformaciones que hoy se están llevando adelante en una Argentina claramente que ha demostrado en estos últimos años una oportunidad histórica en relación a la política y a la relación con la gente para construir un futuro mejor. ¿Qué opina el Intendente en torno a la posibilidad de que los jóvenes de 16 años también puedan sufragar? Yo ya he dado mi opinión y yo confío mucho en los jóvenes la participación de los jóvenes es importante porque hoy quienes tomamos decisiones en definitiva estamos trazando el futuro de esos jóvenes y que puedan participar, que puedan expresar y creo que poder expresar en todos los sentidos a través de su voto, a través de la participación es muy importante hoy no hay que tener miedo a los jóvenes tan informados y creo que hay que hacer mucho hincapié en que la participación de ellos sea constructiva en relación a la demanda bueno, esto es la reforma del código, adaptándose a los tiempos que hoy vivimos donde los jóvenes pueden expresar y pueden tener claramente qué es lo que quieren para su futuro. El tema de la familia es un tema clave, particularmente la consideración de la adopción la simplificación de los trámites de adopción, que es un tema muy sentido por el conjunto de las familias argentinas, muchos chicos que buscan una familia y muchas familias que buscan un chico facilitar el trámite de adopción respetando la voluntad del chico es un elemento que va a fortalecer la relación del ordenamiento jurídico con la sociedad el reconocimiento económico a aquellas personas que tienen una relación convivencial que son particularmente mujeres, que una vez que concluye el vínculo convivencial muchas mujeres terminan a la deriva también me parece que protege y pone en pie de igualdad al hombre y a la mujer y le da previsibilidad a quienes por la razón que fuera interrumpen ese vínculo. Este código es un tema también que ha generado y que va a generar seguramente un profundo debate y que ha enriquecido las audiencias públicas. Bueno, hay una innumerable cantidad de temas en esta propuesta de reforma que hoy estamos escuchando la opinión de la gente y tratar de convertirla en propuestas y en normas que simplifiquen y faciliten el acceso a la justicia del conjunto de los ciudadanos como lo es por ejemplo también la justicia arbitral que viene a establecer una modalidad de simplificar y acortar y abrevar los plazos judiciales que a veces son eternos y extensos.